La intervención ahora mismo de Juan Ors. Cambiamos la orientación del espacio construido a lo que es el espacio abierto. Juan Ors es biólogo y trabaja desde hace más de 30 años en protección del medio ambiente y ordenación del territorio. Viene ocupando distintos puestos técnicos en la Administración Autonómica Valenciana, desde que arrancara en 1983 en las áreas de espacios naturales protegidos, planificación territorial y calidad ambiental. Sobre estas mismas materias ha participado en proyectos de cooperación internacional en América Latina, en América del Sur y en los programas de formación de expertos entre España y América. También es consultor privado y además de vez en cuando nos regala artículos y libros fruto de toda esta experiencia. Por lo tanto, vuelve a reunir las varias dimensiones de muchos de los intervinientes de la jornada de hoy. Y, como siempre, es un placer tenerlo aquí y poder escucharlo todas sus ideas, su experiencia y su voz crítica respecto de algunas iniciativas y algunas posibilidades de cara al futuro para esta infraestructura verde o para esta conectividad tan deseada que perseguimos. Bien, pues muchas gracias, Chimo. Bien, cuando me propusieron el título, Hacia una nueva ley de espacios protegidos en la Comunidad Valenciana y las nuevas exigencias ambientales, desde luego dije, bueno, pues había dado en el clavo precisamente, porque, por una parte, si hablamos de hacer una nueva ley de espacios protegidos, estamos hablando de un proceso con un horizonte. ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Ahora sí? Sí. Y, por otra parte, las nuevas exigencias ambientales. Es decir, que durante todo este camino hacia una nueva ley de espacios protegidos, la situación ha cambiado, la realidad ha cambiado y, entonces, tenemos que adaptar el proceso. ¿Estamos en ello? ¿Estamos a la altura? En mi opinión, no tanto, por las razones que vamos a ver ahora. Bien, ¿de qué partimos? Tenemos una ley de espacios naturales de 1994, espacios naturales de la Comunidad Valenciana, ya notoriamente ausoreta, basada en su momento en la ley ya derogada estatal 4.1989 de conservación de espacios naturales. Ya esa ley, en mi opinión, en opinión de bastantes, ya nació anticuada en su momento. Nuestra ley de 1994, que a su vez ha tenido un proceso de creación, pues, complejo, con dificultades, con inconvenientes y tal, pues, esa ley ha tenido modificaciones por ocho leyes, de las cuales seis son de acompañamiento de presupuestos, de medidas fiscales y está desarrollada por varios decretos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues, que muchas de las modificaciones de la ley autonómica de espacios naturales protegidos no han tenido el suficiente debate ciudadano. Y eso es importante porque se trata de una ley marco, una ley que define aspectos importantes del territorio de la comunidad. Es necesaria una nueva ley, eso por supuesto. Tiene que estar adaptada, por supuesto, al marco básico estatal, la ley 42.2007 de patrimonio natural y biodiversidad, y a las nuevas directrices europeas. Durante las dos últimas legislaturas hubo varios intentos fallidos de reforma integral de la ley de espacios naturales de la comunidad valenciana. No prosperaron, de hecho, no pasaron de la fase de consultas previas. Yo mismo, pues, redacté a alguna iniciativa, no prospero. Esa es la situación. Lo que tenemos ahora es un anteproyecto de ley de espacios naturales protegidos, aprobado por el Consejo en 2017, que en este momento sigue en tramitación, tuvo una información pública en el año 2018 y hasta hoy. Bien, el proceso de transición ecológica, la situación de emergencia climática, requiere un cambio de perspectiva. No estamos solo para adaptarnos a la legislación básica estatal. Estamos para aportar ideas nuevas y situaciones distintas. Hay que tener en cuenta que durante todo este tiempo transcurrido desde la ley del 94, pues, han tomado carta de naturaleza conceptos muy integradores, como el concepto de patrimonio natural, que luego veremos con algún detalle, y estamos ahora intentando dar respuesta a los retos ambientales globales, pero también a los retos socioeconómicos dentro del proceso de transición ecológica. En mi opinión, el modelo clásico de espacios naturales protegidos tiene que encontrar su lugar. Hace falta de todo esto un debate en profundidad, un debate que, en mi opinión, no se está teniendo y se requiere. Bien, el marco competencial de la comunidad valenciana. Hay que decir de entrada que, según las directrices europeas y según la normativa básica estatal, las comunidades autónomas tienen unas atribuciones limitadas. En concreto, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana da competencia exclusiva a la Generalitat en materia de espacios naturales y ordenación del territorio. Pero, si nos vamos a las otras competencias, mejor dicho, a las otras atribuciones de la Generalitat, vemos que esa competencia exclusiva está matizada porque, dice, en el marco de la legislación básica del Estado y aportando únicamente medidas de desarrollo. Esa es la situación. ¿Eso qué quiere decir? Pues, de entrada, que la Generalitat, la iniciativa normativa de la Generalitat, está muy limitada en materia de naturaleza, régimen jurídico básico y ordenación básica de los espacios protegidos y en las materias que se llaman de conservación pasiva, mecanismos preventivos y coercitivos, pues como el régimen sancionador o como la evaluación de impacto ambiental en el marco de los espacios naturales. En estas materias, la Generalitat podrá desarrollar, podrá habilitar, podrá incentivar, podrá modular, podrá aportar medidas administrativas, pero poco más. Ahora bien, la Generalitat tiene amplia libertad de acción sobre lo que se llama conservación activa. Es decir, medidas activas de gestión, conservación, fomento, para conseguir un estado de conservación favorable con finalidad social en los espacios protegidos. Esa sería un poco la definición de conservación activa. Y también en ordenación del territorio. Y esto es muy importante, porque lo que estamos hablando es de integrar precisamente la política de espacios protegidos en el marco de la ordenación territorial estratégica, cosa que muchas veces se olvida cuando se habla de legislación de espacios naturales. Estas dos materias, la conservación activa y la ordenación del territorio, tienen que ser el campo de acción principal para la nueva ley. Ahora bien, no olvidemos que la ley de espacios naturales es una ley sectorial. Y, por lo tanto, será ejecutiva en materias gestionadas por la Administración gestora de los espacios protegidos y será indicativa en todo lo demás. Es decir, tendrá que habilitar medidas de coordinación, medidas de cooperación, etcétera, pero es que hay que distinguirlo. Y esto es importante, porque en las sucesivas revisiones de la ley de espacios naturales protegidos, esta materia se suele olvidar. Y se habla de competencias como si fueran propias de la Administración gestora del espacio protegido cuando se trata solo de una materia indicativa. Aquí pongo afirmaciones vacías. Por ejemplo, en las declaraciones de intenciones, en la exposición de motivos de algunas leyes y tal, pues aparecen afirmaciones que luego no están soportadas por la propia normativa. Se habla de desarrollo sostenible, se habla de cambio climático, se habla de participación. Pero, ¿en qué queda todo eso? Pues un poco, en cuanto en el articulado normativo. Bien, cuatro palabras sobre el sistema de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando del 40% de la Comunidad aproximadamente bajo algún tipo de régimen de protección. Es un porcentaje similar al total del Estado. No es ni menos ni más que en general del Estado. Aquí tenemos dos modelos superpuestos. El primero, el preexistente, el inicial, es la red típica de espacios protegidos. Parque natural, reserva natural, paisaje natural, paraje natural de la Comunidad Valenciana, paraje natural municipal. Esta es la red inicial, digamos, el espacio natural protegido, que digo aquí clásico. Y luego, después, en parte solapada con ella, está la red Natura 2000, que ocupa dos tercios del total de ese 40% del territorio protegido. Está basada en la Directiva de Hábitats y es un sistema europeo de áreas de conservación. El modelo parque, es decir, la red clásica de espacios protegidos, en su origen se refería a recintos singulares. Acordémonos de las iniciativas del parque de Yellowstone en el siglo XIX, etc. Es una idea que, en su formulación más radical, está completamente obsoleta. En ella se basaron los primeros parques naturales de la Comunidad Valenciana, declarados en el año 86-87, de Albofera, Peñón de Izaac, de Mongó, etc. y tal, basados en legislación de espacios naturales todavía predemocrática, la ley de espacios naturales del 75. Fue una historia realmente truculenta, que conviene recordar un poco. No es el momento ahora, pero realmente fue un momento difícil de intentar lanzar una política de espacios naturales sin un marco normativo. Bien, el punto de vista actual se acepta en el concepto de patrimonio natural, que es lo mismo que decir Red Natura 2000. Y aquí hablamos de unos servicios tangibles o intangibles que son valiosos en sí mismos o para el bien común. Y un aspecto importante es que esos bienes deben protegerse allí donde se encuentren, es decir, dentro o fuera de espacios protegidos. Y ahí, digamos, que damos un poco la vuelta al concepto de espacio protegido como recinto de protección. La red de parques no es sistemática, en el sentido de que ha respondido siempre a criterios de oportunidad. Por supuesto, protección del medio natural, pero también ambientes populares, coyunturas diversas, demandas sociales, etc. Esto no es un demérito, pero hay que tenerlo presente. No es una red sistemática la red de parques. Es una red que ha crecido así por determinadas razones, no solo ligadas con el valor intrínseco de los espacios. Es una red heterogénea, tiene distintas figuras, cada una con sus funciones. No es lo mismo una reserva natural que un parque natural, que un paisaje protegido. Implica un régimen hasta cierto punto de excepción, en el sentido de que es integrado, es decir, que afecta a múltiples aspectos del territorio. No es como la red Natura 2000, que es sectorial y afecta solo a hábitat y especies. Esto da un régimen hasta cierto punto de excepción. Es un modelo antiguo, prestigioso, pero que, en mi opinión, no da más de sí. Aunque, evidentemente, aquí tenemos los parques y compra una función importante, pero el futuro está en otro sitio. Esa es mi opinión. El espacio natural protegido clásico no es solo un recinto más protegido que su entorno. Es un equipamiento, una dotación, normalmente pública, puede ser también privada, para cumplir determinados fines. Educación ambiental, protección de desarrollo sostenible, local, educación ambiental, participación pública, etc. Eso es verdad, pero todo eso implica determinados compromisos de gestión, determinados compromisos que deben adquirirse en materia presupuestaria y en materia de funcionamiento que deben asumirse. Y si no se asumen, el modelo carece de sentido. Digo esto porque durante mucho tiempo no ha sido así la realidad en la comunidad valenciana, con lo cual ha habido una disfunción importante. Si se quieren parques, hay que gestionarlos y hay que pagarlos, evidentemente. La red Natura 2000 es un aspecto completamente distinto en el sentido de que se trata de un sistema coherente y obligatorio. Es decir, que la Unión Europea obliga a los Estados miembros a declarar medidas de protección en determinados sitios y para determinados hábitats, de acuerdo con su valor natural objetivo. Y nada más. Es decir, sin ninguna otra consideración. Ahora bien, tiene un aspecto importante que tiene una fácil integración en la política territorial, ya que la directiva de hábitats ofrece un mecanismo de gestión muy flexible, que pueden ser normas, una ley, un decreto, una orden, pero también pueden ser simples disposiciones, contratos, simples acuerdos entre entidades y particulares o entre administraciones y otras entidades y tal, colaboradoras, y eso ofrece múltiples posibilidades. Bien, las competencias en materia de medioambiente, la Comunidad Valenciana las asumió en 1973. Durante los primeros años, las insuficiencias fueron enormes en todos los sentidos, tanto de medio de funcionamiento como de soporte normativo. Esto todavía lo estamos advirtiendo en este momento, porque algunas insuficiencias de origen aún perduran. Por ejemplo, distintos ámbitos de espacios protegidos sumamente dispares. Por ejemplo, un espacio protegido como el Parque Natural de la Albufera, de 21.000 y pico hectáreas, de los cuales 70.000 son arrozal. Un espacio protegido, el Parque Natural de la Pueda de San Miguel, ceñido estrictamente a su término municipal. Parques naturales de Tirense, Benifasar o de Peñagrosa, ceñidos únicamente a montes públicos. Aquí, en el caso de la Albufera, pongo como ejemplo el Parque Natural de Delta del Ebro, donde la protección se ciña únicamente a la marjal propiamente dicha y no a la arrozal, que tiene un régimen de protección, pero no como parque natural. Luego volveremos un poco sobre eso. Otra consecuencia es el contraste entre la diversidad de los parques y la homogeneidad de regímenes jurídicos. Tenemos un monumento, un parque natural, que es un Peñón de Isaac, todo terreno, todo monte público de Llanetat. Salinas de Santa Pola, que son salinas industriales, artificiales, creadas por bombeo activo desde el mar. Pradecao Anés Torre Blanca, que son turberas. Herondo de Elche Crevillente, que es un embalse de riego. Sierra de Espadán, que es una zona de microparcelación forestal. El Mongó, que es prácticamente un reducto de monte muy transformado entre urbanizaciones. Y así sucesivamente. Tiden Sabellifasar, Puebla de San Miguel, quizá los paradigmas de espacios menos transformados de la comunidad, albufera. Todos estos ámbitos tan heterogéneos, y no tanto por el propio medio físico y medio natural, sino por el ambiente socioeconómico, por el medio socioeconómico, tienen regímenes básicos de protección, regímenes jurídicos prácticamente idénticos en lo fundamental, en lo esencial. Esto no tiene sentido. Por eso, la ley de espacios naturales protegidos debe dar criterios para la adecuación de los resímenes jurídicos a los casos específicos de cada lugar, quizá en su momento, es decir, por ejemplo, con ocasión de la reformulación o de la modificación de los instrumentos de gestión, y determinaciones operativas para integrar la red en el marco de la ordenación territorial estratégica. Digo operativas, cuando digo operativas, quiere decir que no solo con intenciones o con llamadas a la coordinación, sino con medidas administrativas operativas. El caso particular de la albufera. Bien, ya lo he apuntado un poco antes. Aquí doy una relación de la extrema. De natural, tiene muy poco, tiene muy poco realmente. Incluso la propia albufera funciona como embalse regulador de riego, de los arrozales, el agua de la zona húmeda proviene en buena parte de otra cuenca, de la cuenca de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tenemos unos valores naturales sumamente importantes y, además, lo que tenemos es un ejemplo muy reconocido, estudiado, de coexistencia entre la actividad humana y un medio natural de gran calidad y muy importante. Y, por supuesto, con todos esos problemas ambientales, de calidad de agua, de escasez de agua, de presión urbanística del entorno, etcétera, 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 que todos conocemos bien. Entonces, yo opino que la nueva ley de espacios naturales protegidos debe considerar el establecer el régimen jurídico del parque natural de la albufera mediante ley, o bien ley específica o bien incorporada a la revisión. Tenemos un antecedente y es la declaración del parque natural de la marjal de Pegoliva en la propia ley de espacios naturales del año 94, en atención a la extrema complejidad y a la extrema complejidad de la declaración de la iniciativa de protección que dio lugar a unas situaciones conflictivas muy importantes y, entonces, se decidió que una ley daba el marco normativo suficiente. Yo creo que, en este caso, la albufera lo merece por todo esto y, además, sería una buena ocasión la renovación, la nueva ley de espacios naturales protegidos para establecer un marco jurídico adecuado a la trascendencia del espacio. Bien, un aspecto que debe considerar la nueva ley de espacios naturales es la concurrencia de figuras de protección. Pensemos, por ejemplo, en zonas húmedas protegidas como parque natural. Pero es que, además de parque natural, son zonas húmedas protegidas por la ley de aguas en el plano hidrológico de Coenca. Zonas húmedas catalogadas protegidas por la misma ley de espacios naturales protegidos como un espacio natural protegido propiamente dicho. Zona de la Convención de Ramsar sobre Mundiales de Importancia Internacional. Zonas de la Red Natura 2000. Zona de especial protección para las aves y lugar de importancia comunitaria o zona de especial conservación. ¿Qué más falta con todo esto? Aparte de los ámbitos de planos de naciones de recursos naturales. Pues, evidentemente, esto lo que añade es confusión. Porque no se trata de reconocimientos honoríficos. Se trata de figuras de protección legales reguladas por sus normativas específicas. Todo esto puesto junto, pues, realmente, lo que añade ruido a la protección. Por lo tanto, la ley de espacios protegidos tiene que incorporar mecanismos para coordinar todo esto, sobre todo en los instrumentos de gestión, mediante instrumentos refundidos. Y no simplemente con llamadas a la coordinación y que nos portemos todos bien. Eso no es así. Hay que dar instrumentos refundidos y hay medidas específicas administrativas de coordinación. Bien, ordenación y gestión de los espacios protegidos. En cuanto a la propia regulación de los espacios protegidos, los planes de manejo en general, plan recto de su gestión, norma de gestión, etcétera, poco más se puede decir. La legislación básica da unas medidas concretas y no cabe más que decir. Únicamente, añadir que hay que recalcar la finalidad de estos planes como planes de manejo del espacio. Porque, en muchos casos, se han extralimitado sus funciones adquiriendo el carácter de casi instrumentos de ordenación o de planificación subsidiarios o incluso adicionales. Eso no es así. Un plan de manejo es un plan de manejo y no es nada más. Debe hacerse un esfuerzo, la ley debe hacerse un esfuerzo para incorporar algunos de los instrumentos previstos en la red Natura 2000, incorporarlos al manejo ordinario de la red global de espacios protegidos. Lo que hablábamos antes de normas, reglamentos, disposiciones, contratos. Hoy por hoy, esto no es posible. No es posible porque no existe un marco normativo específico que lo regule y, entonces, depende de situaciones puntuales, de proyectos pilotos, de iniciativas concretas y tal. Ahora, aquí tenemos un problema y es que lo que aquí pongo refiere burocrática, las tramitaciones. Si un plan recto de uso y gestión se aprueba por decreto, una modificación del plan recto de uso y gestión tiene que aprobarse por decreto. Esto, claro, desincentiva completamente cualquier modificación, sobre todo porque los procedimientos se pueden hacer interminables. Esto hay que abordarlo, de alguna manera. No puede ser que, por no meterse en un mecanismo de tramitación sumamente complejo y sumamente largo, los instrumentos de gestión de los espacios protegidos carezcan totalmente de posibilidad de realimentación, de adaptarse sobre la marcha de circunstancias cambiantes. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el famoso POR, está regulado por la Ley Básica Estatal 4.42.2007 y parte de la Ley Derogada Estatal 4.1989. Bien, en su momento pudo cumplir su función, pero en mi opinión, y sé que esta es una opinión un tanto quizás temporánea, estamos ante un fósil viviente que yo creo que está completamente superado por los nuevos planteamientos en materia de ordenación territoriale estratégica y de conservación del patrimonio natural. El instrumento tiene un amplio, en teoría, tiene un amplio rango jurídico. Prevalencia sobre otros instrumentos de ordenación es vinculante, etcétera. Pero, en mi opinión, los objetivos están superados, eso, por la ordenación territorial estratégica y por las iniciativas en relación con el patrimonio natural. Yo creo, y lo sigo diciendo, ya lo decía en su momento, cuando se debatía sobre la nueva Ley 42.2007 estatal, creo que el conjunto de los POR de un territorio no ayuda nada a la coherencia del sistema territorial. ¿Por qué? Porque no todos los criterios de la red preexistente de POR coinciden con las directrices de la ordenación territorial estratégica y no todos los criterios de los POR coinciden entre sí. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos todos estos planes, todos estos POR con ámbitos completamente dispares. Entonces, en el caso de la albufera, el criterio es el criterio de cuenca. Entonces, uno puede decir, en Buñol, ¿qué va a importar el actuar sobre la ordenación urbanística del municipio de Buñol a la que le va a afectar a la albufera? La marjal de Pegoliva también sigue el criterio de cuenca. ¿Qué le importará a la marjal de Pegoliva una actuación urbanística en 30 kilómetros de distancia de la marjal? ¿Por qué el POR del Parque Natural de Puebla de San Miguel coincide con su parque? ¿Por qué en el caso del Parque Natural de Sierra Mariola el POR es simplemente una estrecha cinta de preparque en torno al Parque Natural? En el caso de Peña Golosa y de Tinenza de Benifasar, el ámbito POR parece que quiere parece que quiere correcir la deficiencia de que el parque coincida únicamente con montes públicos en el caso de la Tinenza dispersos. Todos estos criterios heterogéneos hacen que y como el POR y como el plan de ordenación jurídicamente tiene un rango alto, ocurre que hay una discrepancia importante con la ordenación territorial estratégica. Posibilidades para la ley de expansión de los protegidos teniendo en cuenta que la figura de POR está recogida por la normativa básica estatal y tenemos que quedarnos con ellas. Pues matizar sus objetivos, criterios para homogenizar los números de relación, criterios para flexibilizar la evaluación ambiental de planes y proyectos y aquí nos puede ayudar bastante la directiva de hábitats en el sentido de que en un espacio Red Natura 2000 en principio a priori no hay actuaciones planes o programas excluidos directamente sino que hay que evaluar caso por caso la directa afección a determinados valores ambientales de ese sitio y entonces decidir. Eso es un punto de vista completamente distinto de los planes de ordenación zonificados donde se dice aquí se puede hacer esto y aquí no se puede hacer lo otro. No. Se trata de que se evalúe concretamente en cada sitio concreto afección expresa a determinado valor ambiental. En algunos me ha ocurrido a mí en algunos juicios por afecciones ambientales y tal que el juez te diga pero bueno la actuación está dentro o fuera de la cepa pues me da igual si está dentro o fuera pero no afecta a determinado valor protegido puede ser asumible en determinadas condiciones y con medidas correctoras me da igual que esté dentro o que fuera. Bien esto hoy por hoy en un ámbito de plan de ordenación de recursos naturales no se puede hacer esa es la verdad. Otro asunto vamos más de tiempo sobre las zonas periféricas de protección de espacios protegidos y sobre los conectores ecológicos únicamente decir que no deben entenderse como ampliaciones de facto del espacio protegido simplemente son zonas en las cuales deben aplicarse medidas concretas si hacen falta y si no no esa es la cuestión por ejemplo hablar de que la red de vías pecuarias son conectores ecológicos es abusivo la red de vías pecuarias tiene una función estructurante del territorio pero no directamente son conectores ecológicos todo esto hay que matizarlo bien en mi opinión la directriz de futuro que puede solventar toda esta cuestión de las insuficiencias de los planes de ordenación de recursos naturales y de las insuficiencias de los ámbitos de protección exteriores a los espacios protegidos creo que puede estar perfectamente asumida por los criterios sobre infraestructura verde del territorio integrados en la ordenación territorial estratégica creo que el futuro está por ahí pero también ese es el punto fuerte de la idea de la infraestructura verde muy adecuada precisamente a estos criterios una relación funcional entre políticas territoriales basada en servicios ambientales prestados por el medio natural y esto nos introduce en la idea fuerza digamos en lo que para mí es más importante en la política de espacios protegidos de lo que todo el mundo habla pero ninguno sabemos cómo hacerlo bien que son los servicios ambientales estamos hablando de servicios ambientales no los los recursos tradicionales de toda la vida forestales mineros pesqueros agrícolas y tal de la naturaleza estamos hablando de otro tipo de recursos las externalidades positivas en términos de la ley estatal de espacios naturales las externalidades positivas que prestan los espacios protegidos al bien común son beneficios tangibles e intangibles eso da igual y en mi opinión tienen que ser la principal contribución del sistema de espacios protegidos a la calidad del medioambiente del medioambiente humano para ello tenemos que desarrollar el tan traído y llevado instrumento de pagos por servicios ambientales se trata de atribuirles un valor concreto no teórico y un precio a su uso no es un mecanismo de compensación no hay que confundirlo con los incentivos por buenas prácticas ambientales son son instrumentos en los cuales por contrato o acuerdo cobran los titulares y pagan los beneficiarios y condicionado a adicionalidad es decir a un beneficio ambiental medible en resumen para la revisión de la ley yo creo que tiene que fundarse en tres patas fundamentales por una parte extender las directrices derivadas del concepto de patrimonio natural a la ordenación y gestión de la red global de espacios protegidos utilizar todas las posibilidades del concepto de infraestructura verde para integrar el espacio protegido en la ordenación técnica y estratégica y desarrollar los mecanismos de pagos por servicios ambientales en los espacios para vincular la conservación a las políticas de desarrollo sostenible esto como se hace en una nueva de espacios protegidos pues desde luego desarrollando mecanismos completamente nuevos que por el momento no los estamos viendo de ahí que yo siga diciendo que se requiere un debate en profundidad para establecer mecanismos concretos tanto jurídicos como administrativos que no queden todo que no queden solo en declaración de intenciones o en llamadas a la coordinación y a las buenas prácticas bien con todo esto creo que es suficiente me pasa un poquito también muy bien muchas gracias aplausos